Esta semana se espera que comiencen los trabajos para el cambio de la instalación de la gramilla natural a sintética. Eso significa que el municipal de Pérez Celedón tendrá que buscar otro lugar para los compromisos. El campeonato comienza el 22 de julio y 11 de los partidos que tiene de casa no podrán jugarlos en el Reducto Generaleño, por lo que están negociando con los equipos para jugar en sus estadios. Por mencionar los primeros cinco partidos que disputarán los guerreros del sur, se está negociando así. El 22 de julio a Pérez Celedón le correspondía jugar en casa, recibiendo a su similar de Guadalupe. Sin embargo, por esta situación, casa será en el Estadio Coyella Fonseca. El domingo 29 de julio le corresponde a los guerreros del sur jugar de visita contra la Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto. El domingo 5 de agosto le corresponde al municipal de Pérez Celedón recibir a su similar de San Carlos. Sin embargo, también por estas mismas circunstancias tendrá que jugarse el compromiso en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. El domingo 12 de agosto se mantiene con normalidad, jugarían en el Estadio Juan Gován de visita contra Limón. El domingo 19 de agosto le corresponde al municipal de Pérez Celedón recibir a su similar del Deportivo Zaprisa, por lo que este compromiso, a pesar de que es casa, se disputaría en el Estadio Ricardo Zaprisa. No vamos a estar en el Estadio Municipal durante probablemente la primera etapa de este torneo, los 11 partidos primeros, todo lo que son casa, ya estamos negociando con los equipos, son cinco equipos de primera edición para jugarlos en la casa de ellos. En la siguiente etapa de este torneo vendrían ellos aquí, vamos a cambiar la sede. También viene la participación del club en la Liga con CACAF, por lo que tampoco se jugará en Pérez Celedón, sino que se negoció con la Liga Deportiva Alajuelense para usar el Morera Soto como casa. Tenemos dos torneos, el torneo nacional, el torneo con CACAF, iniciamos el 30 y 31 de julio con CACAF, en Salvador con Celfaz, y aquí empezamos el campeonato nacional el 22 de julio. Entonces son dos torneos que vamos a jugar casi domingo-miercoles, y entonces por eso estamos reforzándonos. La inversión en el cambio de la gramilla es de 289 millones de colones, aportados por la Municipalidad de Pérez Celedón. ¡Gracias!